Justo les estaba contando Cómo celebré mi cumpleaños Y justo les iba a contar Que celebraste mi cumpleaños en mi casa Otra vez Sí pues porque Esta vez era para conmemorar El año de mi cumpleaños En tu casa Nunca más celebrese en mi casa Yo le pregunté a Alicia Aléjate de mí No quiero No va a pasar ¿Por qué te has hecho esos cachitos? Porque me quiero parecer a la Rosalía ¿Te quieres parecer a la Rosalía? ¿En serio? La Norcalía La Norcalía Claro, la Norcalía Pero bueno, está bien No lo lograste Me faltan las uñas Yo creo que te sobra el cuerpo No sé si te falta algo Creo que te sobra A mí no me gusta mucho la música de Rosalía ¿No? No, no me gusta Yo la tengo que escuchar como tres veces Para entender Con cancioneros Tengo que escuchar a Rosalía No, no me gusta mucho Pero igual admiro mucho su carrera Y sé que se cacharro a Alejandro ¿No? Ay, sí Y robo a Alejandro cacharro Eso sí me gusta O sea, en sus conciertos lo demuestra O sea, no es que cachen sus conciertos O sea, sí No estoy diciendo Yo sí afirmo A mí me cacho en su concierto ¿A ti? Sí, claro A mí me cacho en su concierto Escúchame, ¿sabes cuál es mi plan? Porque ahora que voy a ir al concierto de Rao Alejandro ¿Mi plan? Sí, claro Mi plan es ¿Tú sabes que a Rao Alejandro Le tiran calzones y sostenes al escenario? Sí, claro Y tú lo vas a... Ah, ok Yo voy a comprar un calzón Un toldo, un toldo No, voy a comprar este calzón Que ponen en los hula hula En año nuevo Y vas a llegar volando Hola, Mary ¿Te lo voy a poner? Mary Gordis Hola, amigo Rao Hola, amigo Rao ¿Me cachas? Soy... no Soy muy divertida Como puedes ver Este no es mi calzón Sígueme para más diversión Pero ponlo todo junto Porque Instagram me ha castigado Y tirarle con todo y luego hula hula Que esté bailando así Y lo destruyes Y salen las noticias Gorda Gorda noquea Arroba Alejandro Y sale la foto ahí Con su calzón Con mi cachito La norcalía La norcalía La fiscalía Como dice el caca La fiscalía Sí Bueno, bueno Ese es mi plan Alicia dice que no quiere ir conmigo Porque mi plan está mal Yo diría que En verdad Ya deje de juntarte con mi familia Escúchame ¿Quién le va a tirar un calzón De ese tamaño a Rao Alejandro? Nadie Nadie Escúchame Ahora que, bueno Yo sé que Bueno, yo tampoco me gusta El músico de Rao Alejandro Pero he visto Que él se saca el polo Y luego fornica el suelo Con el aire Él se cacha A su amiga imaginaria En ese momento Exactamente Y bien cachada ¿Quién fuera aire? Imagínate que Te llama Rao Alejandro Para subir al escenario Y hacer Y hacer la dinámica De cachar contigo Yo Y subes tú Hago la de Anita Y él va a tener que Sorfear tus tetas Es decir Porque él ha hecho una cosa Como que hace el gusanito ¿Va a hacer esto? Pero normal Porque acuérdate Que cuando yo me Y déjame que esto se lo robó A Scuddy Tujari El gusanito Cuando bailaba Con el Grandmaster Sexy Y con Rikichi Scuddy Tujari Hacía el gusanito Ajá Scuddy Tujari Hacía el gusanito El gusanito Esto es una robada Es que hay chivolos de mierda Que no saben nada ¿Has visto que a Mateo le sale? Chivolos huevonazos Claro O sea, a Mateo le sale eso ¿Qué? ¿Ser huevonazo? No, no, no Sí Pero No, también le sale La del gusanito A mí también le sale A ti te sale de costado No, yo Yo lo llamo El Magikarp El Magikarp Y si lo hago boca arriba Y la danza tijeras Claro, claro Para arriba Para arriba, exacto Pero es que lo tienes que hacer Como que Sí, sí, he visto Sí, sí, he visto Es muy sexy No, y la gente se vuelve locasa Como no sea nada Bueno, loco Si todas las mujeres Quieren que ruba a Alejandro O sea, todas las mujeres Quieren tener una vagina de aire Oye, verdad La Rosalía debe tener Muchos pedos de concha ¿Por qué? Porque si el cachací Eso le llena de aire la concha Es verdad Imagínate si la Rosalía está así No tiene pene Tiene un inflador Está ahí esperando ¿No? En su camasa Ya estoy lista Estoy lista Y viene ruba a Alejandro Y se tira así Imagínate Todo el aire cae Desde su pichula Hasta la vagina Y se lo mete ¿Te imaginas que le venza las manos? Y le mete un cabezazo ¿Ah? ¿Qué? Que le meta Que él Haga todo Todo el preámbulo Bailes sensuales Yo creo que Yo creo que en casa no hacen eso ¿Tú crees que no? No, creo que en casa no hacen eso Date cuenta que ruba a Alejandro Y Rosalía Están de gira todo el tiempo Cuando se ven Es como que Ya, ya, ya De una vez Ya, ya, ya Vamos Por eso para apurada También la cojuda ¿Por qué para apurada? La Rosalía ¿No has escuchado Cómo canta? ¿Cómo canta? No escuchás nunca, Rosalía No Y ahora Y ahora no la voy a escuchar Mirá No la voy a escuchar Eres la peor representante De Rosalía Sí, terrible, terrible Solo mis cachitos Son mis representantes ¿Qué cachitos, Norca? ¿Qué cachitos? Escúchame Tú lo que pareces Es este De los Muppets Mr. Pidge Mr. Pidge Mr. Pidge Mr. Pidge Que tenía esos cachitos ¿Te pareces a la elefante Esa que canta En Sing? Esa Sábado Sábado Hoy grabamos sábado Pero se estrena Por supuesto el jueves Obvio En el mejor de los casos El peor de los casos Viernes ¿Cómo estás, Norca? Espero que estés bien Solamente quiero decir una cosa ¿Puedes decir una cosa? ¿Qué fue, Manu? No, mentira 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 No, mentira Debo agradecer Que no he salido En ningún lado Yo he estado Tranquila Calladita Ella es calladita ¿No me agarra la picalia? No, todo bien ¿Cómo has estado? ¿Has estado bien? Sí, he estado bien ¿Qué tal se siente? Están impune Libre Este, bueno Yo también he estado tranquilo He estado bien Qué bueno, mi gachi He estado bien Algunas cosas Nomás casi pierdo un teatro Pero bueno, nada Nada grave Lo vi Nada grave Nada grave Nada que no se pueda recuperar Me parece un poco injusto Nada más digo Pero bueno, ya está Dejémoslo atrás Y vayamos a la vida es una Sí, claro que sí La vida es una Claro que sí Gente, suscríbanse al TikTok Suscríbanse al TikTok El TikTok está dando la hora El TikTok Sí, la gente le está gustando Ya hay un par de videos Que está como que ahí repunteando Ajá Ya como tienen tres vistas así Y Que no se van a dejar TikTok Pero lo lograré Ahí ya nos vas a ver A Ricardo y a mí Sí, sí, sí Ya compré mi Sprite Voy a comenzar a tomármela Escúchame Yo sí puedo tomar un Sprite así Tiene demasiado gas, Ricardo Escúchame Demasiado gas Mientras me la tomo Me tiro pedo Es una cosa que te lo puedo Por eso no lo he hecho Eso se llama multifuncional Es una respiración circular Es lo que hacen los trompetistas Pero yo lo hago con el culo Es como Tanjiro dice Tanjiro Claro, claro Respiración de Sprite Respiración de Sprite se llama Respiración de Sprite Posición 2 No, pero A la que ñoña Me he pasado como una hora Hablando de Naruto Y maldita la hora que lo viste Pero de política de Naruto, Ricardo Porque Gara sí es Hokage Exacto Tan joven Gara es Katsikage Naruto no es Hokage Exacto Que cambiar la constitución de Konoha Ese congreso de Konoha El congreso de Konoha Está haciendo lo que quiere Perú parece Eso es el tema Cuando los presidentes usan gorrito Ese es el tema Eso pasa Eso pasa Ya Castillo es Hokage Ya me acabo de dar cuenta El Hokage El Hokage Más kage que ho Aunque siempre lo ho Pero Pero la para kage Este Yo no tengo nada que contar Porque todos los contened Hablando huevadas Y A mí me encanta porque Este Estas huevadas Yo me divierto Con estas cosas Claro que sí Cuando salió lo del Pues Este problema Estos pedillos que Estos pequeños Estos pedillos que has tenido Sí Dije Ay la puta Me estresé un poquito No No quise salir de mi casa Ese día Por si acaso Pero luego vi que Que no repercutió en mí No No te preocupes Norca Mira Sigues no siendo famosa Fui al médico Para ver Lo de mi úlcera Y esto Pues no a ver si Mira que curioso Que tengas mucha panza Y tengas un hueco En el estómago Al mismo tiempo No es un hueco La úlcera No es un hueco No pero ahorita No es tan hueco Está en una llaguita Que se ha inflamado Gracias a la lasaña Con caca Que me comí Hace tiempo También que sal se elige Es que brother Yo pedí boloniesa Yo pedí boloniesa Al Alfredo no Con caca Con caca Con caquita Que asco No no De adulto Por favor Que asco De bebé me cae mal Que asco Ya bueno La cosa es que Ya estamos Hernia Úlcera Miopía Estigmatismo Listo Te compro tondador Ya estamos Vieja de mierda Me falta un divorcio Nomás Y ya estoy No 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 Soltero era toda la vida Toda la vida Oye pero no tiene nada de malo No para nada ¿Tú te acuerdas de mi tía Otilia? Esa era cacharísima Uff Y la huevona con su Con su plata de jubilación Mandó a la mierda a todos A todos sus hermanos A todos Y se largó a vivir a Pocuzana De lo más feliz sugar mami De todo el mundo Si si De verdad Pero se fue a la tumba Había un chulo Que construyó dos pisos en su casa Si si Tiene tres botes Tiene tres botes Tres botes ya No si si No pero voy a escuchar Si tú te quedas soltero No te preocupes en verdad Yo no tengo problema Yo me voy a encargar de todo Por esos fúnebres No te preocupes Gracias Ricardo Que lindo Pero quiero que me cremen Y me metan en un tierra Con un árbol Para que crezca la plantita Yo te voy a tirar de la basura Rubén Ay no por favor Ay no No contamines Ricardo No es miedo degradable No es miedo degradable Yo otra vez volví a la dieta Estoy tratando de cumplirla ¿Hace cuánto tiempo estás en dieta? Una semana Hace una semana Escúchame Con razón te veo así Cada vez que llegó Se le ve un poco Como que me va a hacer la ishi Me he desinflamado un poco Sí Alucina que eso es una cosa Nadie sabía No sabía Que cuando haces dieta Ya simplemente Los primeros días Es así Y te desinflamas Y decías Uy chucha Estaba Pero qué chucha Me ha pasado acá Exacto Exacto Qué chucha Yo no estaba reteniendo líquido Estaba reteniendo aceite Creo que no soy hidráulico Soy neumático Hidráulico Todo Soy acá Porque Pero ya He comenzado a hacer la dieta Voy a tratar de cumplirla Voy a tratar de seguir Los protocolos Que me acuerdo Porque tú habías empezado Hace unos meses otra vez Pero ¿Por qué la dejaste? No sé Tuve problemas con la justicia Y me estresé Y como que dije No sé No sé Como que no me antojaba Comer ensalada Mientras que lloraba Por mis penas Las lágrimas No son buenas niño A ver Saladito Le echaba limón nomás Se amargaba Mi lechuga Entonces Preferí dejarlo Y simplemente Poner cosas dulces En mi boca ¿No? Porque estaba Muy amarga mi vida Y ahora diabetes Y todo No, no No tengo diabetes Felizmente Felizmente Hoy día Ha sido el cumpleaños De las personas más viejas De nuestra familia ¡Ay, la Julia! La Julia del Mario Y el Manolo Lo han celebrado juntos Sí Cumpleaños de Son tantos hermanos Oye, mira Voy a mandar la foto a Johan Para que la ponga Tengo unas fotos ¿De qué? De lo que Del cumpleaños Del cumpleaños Del cumpleaños Del cumpleaños Ah, ahí está Los que quedan Eran 18 Los que quedan Y lo que queda Sí Sí, porque están por partes también No, mentira Él es Manolo Es igualito a mi abuelo Él es mi tío Mario Los dos son cantantes De música criolla Y sacaron un disco Que se llama De Familia Lo pueden encontrar En las tiendas de discos Y mi tía Julia ¿No? Ahí es la Julia Que es la tía Que una vez me encontró En la playa A las 3 de la tarde Y me dijo ¿Qué chuchas es acá? Anda, mira culos Ella es mi tía Ella es mi tía Carajo Que promueve El machismo Y la misoginia De antaño Pero esa misoginia Y machismo Que hay de antaño Que tiene un saborcito Que es vintage Claro Este machismo vintage Este machismo vintage Aparte mira ¿Qué vas a corregir? ¿Crees? Vas a perder tiempo Lo único que puede corregir Ahí es la postura Porque Y mira carajo Mira levantando Ya las manos Como diciendo Señor recógenos Estamos juntos Estamos aquí No Ellos eran 18 18 Eran 18 Ahora quedan Ellos 3 Mi tía Silvia Quedan poquísimos Quedan poquísimos Eran 11 hermanos hombres Así que tenían un equipo de fútbol Y mi tío Ricardo Tenían un equipo de fútbol De verdad Que llegó hasta segunda Inclusive Llegó hasta segunda Pero ahí Pero las suplentes eran mujeres Entonces Mentira Pero si Tenían un equipo de fútbol Prometo traer Prometo traer la foto Hay que traer la foto ¿Tú tienes la foto? No sé si la tengo Pero voy a pedir Tú píela La foto del equipo de fútbol De nuestra familia Ya le diré Y ahí sale el fantasma Yo inclusive ya diría Que esta foto Tiene tres fantasmas Tres fantasmas Que catónimos alete Que catónimos alete Ahí está Que catónimos alete Ahí está Porque estos señores Ahí está Sácame a mis tíos Carajo Sácalos Que descansen en paz Sácalos Ay no Ricardo Pero tú sabes que yo los quiero Yo los quiero a mis tíos De la puta madre Los quiero a los adoro Sí yo quiero abrazar Un rato más a la Julia Yo también la quiero abrazar También quiero abrazar A mi tío Manolo La primera vez que Mi tío Manolo Es idéntico a mi abuelo Y la primera vez que Bueno muere mi abuelo Y lo veo a mi tío Manolo Un año después Y me quedé helado Como tu abuelo No gracias Gracias por este momento Yo quería darle Mi corazón al público Quería darle Mi corazón al público Y tú Como mi abuelo Me cortaste las piernas No me dejaste caminar Me cortaste las piernas ¿Cuál es el hashtag de hoy día de la mierda? La premisa de hoy Amigos es No es por chismear Pero en mi barrio Han escrito muchas cosas Nosotros vamos a leerlas Y destruir sus barrios marginales Porque esto es Complétalo ¡Un fuerte aplauso! No es por chismear Pero en mi barrio Cuando pasan mototaxis Todos se meten A una tienda o barbería Ah, sí Sí, alucinado Eso pasa Eso pasa Es como el lobo ¿Qué estás haciendo? ¿Algo así? Escúchame ¿Mototaxis ¿Qué estás haciendo? Hay un problema Estoy recogiendo Pasajeros Hay algo Hay algo Con las mototaxis Y las barberías No, pero las motos Yo, mira Una vez estaba Saliendo de trabajar En Willax Y no tenía plata Para un taxi Así que comencé a caminar Un poquito Para poder tomar un micro Y dije Voy a caminar Hasta universitaria Algo así No sé Bueno, voy a caminar Pero voy a caminar Porque yo me acuerdo Que pasó un carro Que me llevaba a mi casa Ya Iba a toda universitaria Y me dejaba en mi casa Puta, qué miedo caminar Y comencé a caminar Estaba con una bolsa Y de repente Un pata Este Me gritó ¡Mototaxis! ¡Mototaxis! Es que parece de espaldas Ay, perdón Perdón, continúa ¿Puedo continuar, Herbie? ¿Puedo continuar, Herbie? Gracias Perdón, continúa Bolocha Escúchame La cosa es que Grita mototaxis Y yo, como no Era un niño inocente O sea, no era un niño Tenía Pero nunca había estado Por esa zona Ajá Entonces dije No, señor No necesito una mototaxis ¡No, huevón! ¡Te vas a robar! Y yo ¿Quién? Y crucé la pista Rápidamente Ok Porque entendí Lo que estaba pasando Y efectivamente Robó lo que encontró ¡Qué bestia! Había Uno manejaba Y otro era como Ya que es parro, carajo Así colgado El mástil ¿Qué habla? Te lo juro, así Y pa, 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 pa Parecía que Esos juegos antiguos Sí, sí Esos antiguos Tienes un minuto Para conseguir todo lo que Eso que hacía Wong En el día del niño Claro El día del niño Felicidad Tiene luz verde Solo tienes 30 segundos Para robarte todo lo que puedas Hijo de perra Y robó como 5 o 6 cosas Y todo el mundo Se tiró al suelo Y cuando terminé de pasar Los mototaxis Todos Ok, ya pasó Chico, ya pasó Ya pasó Sigamos La vida siguió Era increíble Era increíble Ay, qué miedo No sé Yo una vez Era como jugar Crash Car Pero en vivo Era genial Porque no te robaron ¿Qué tenías en la bolsa? Una laptop Tenía una laptop Ay, Dios, Ricardo Caminar por la universitaria Con una laptop En una bolsa en la mano Con esa cara encima A mí nunca me han robado ¿Cuántas veces te han robado a ti? Un montón Pero es que es diferente Porque a las mujeres Las ven blanco fácil Porque Bueno, tú eres un blanco fácil Definitivamente Si yo tiro una pierna para allá Te doy No sé si blanco Pero Ya bueno La cosa es que Bueno, tú eres una negra fácil Tú eres una negra fácil Sí soy Hablando claro, ¿no? Pero a las mujeres Nos agarran de blanco fácil Y por eso es Más fácil robar Más fácil atacar Secuestrar y todo A un hombre Te ven a ti en la calle, brother El ladrón la piensa Me piden fotos Me piden fotos No También Sí me han pedido fotos delincuentes Pero la piensa Antes de robarte, man ¿Ya te ves? ¿Te acuerdas cuando entrevisté con Job Un delincuente? Sí Una vez con un proyecto que tuvimos Con mi amigo Job Mancilla Este, entrevisté a un delincuente Con la cámara de Y dijo La verdad que la seguridad acá La verdad que está mal La verdad que está mal la seguridad La seguridad no sabemos qué pasa En verdad Este, uno no puede salir tranquilo Amigo, pero tú has robado A ver si tú no has tenido su necesidad Nosotros estábamos muy cerca Te juro Te juro Pero ahora me dedico al rap Me dijo ¿Pero qué? De verdad me dijo Pero ahora me dedico al rap Ah, ya Me dedico al freestyle Bueno, hay mucha gente Que ha dejado la delincuencia Para dedicarse al arte Sí Al arte, a vender cosas también Hay un chivolo en la No me acuerdo en qué país Creo que Chile En la freestyle Que ha sido choro Y que de eso rapea De que robaba Ay, la mierda Sí, sí, sí ¿Cuánto ha robado? ¿Cuántas canciones tiene? Ninguna suya Buena Elegancias, elegancias La luteal Fue la luteal Fue la luteal No, tampoco, tampoco Ricardo Es el chiste de la luteal Es el chiste de la luteal Es el chiste de la luteal No, pero se ha robado El bata se ha robado Oye, Daddy Yankee Daddy Yankee era delincuente Antes de ser Daddy Yankee ¿Por qué crees que cojea? Porque le cayó un balazo En su rodilla ¿Ah, sí? O sea, de verdad De verdad Por el señor de Murguay Y ahora ya se retiró de la música Va a volver al robo No, no Ricardo, por favor Estamos hablando de Daddy Por Joby Por Joby Ah, bueno De repente lo extraña Claro Claro, de repente va a robar algo Y luego manda 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 pagar Manda pagar Manda pagar Pero no le dicen No, es que soy Daddy Yankee Pero la adrenalina Claro Se extraña Papi, tú sabes Uno sale de la calle Pero la calle jamás sale de uno Exacto Algo iba a decirte Sobre el niño rapero Choro Ya me olvidé ¿El niño rapero Choro? El niño rapero Choro Ah, el que entrevistaron Es que uno también ha sido Choro No, no, a ver Es que uno también ha sido Resucitó Es que uno también ha estado en la calle Yo desde que salí De la vagina de mi puta madre Ricardo Yo estuve en la calle No Yo dejé de robar ¿Me dejaste de robar, Narquito? Claro que sí Qué bien Para vender Para vender mi coca Mi merca No, está En la calle también Yo uso mototaxi Para vender mi coca Por ahí ¿Por qué siempre se paran Afuera de las barberías? Claro, porque ahí Ahí es donde guardamos la coca Ahí vendemos la coca Coca-Cola Claro que sí Hay gente que jala Luego nos cae un pelo Se atora Hay que barrar bien la coca Puta madre, claro Y escúchame En la barbería tengo mi merca Ahí tengo mi marihuana Mi coca Mi pata ¿Y cómo empezó? ¿Tú qué crees que eso Que le echan ahí Primero la tafeta Y luego te echan talco ¿Tú crees que eso talco? ¡Unta coja! Ese es mi merca Pa, pa, pa Después la gente ¿Por qué crees que los hombres ahora Antes la mujer paraba en la barbería? ¿Y si usamos talco? Puta, para Y necesitan la barbería Todo el tiempo O sea que los hombres Que son de dosis Si están con el pelo corto ¿Para qué chuchas Se han cortado otra vez? ¡Es verdad! Sí, es el pelo corto Narguito Nos ha salido Con la cabeza todo ¡Es el pelo corto! ¿Qué chuchas Se van a cortar Si el pelo tan corto Los huevos O mejor Pero él barbería No, pe ¿Cómo se van a cortar Los huevos, pe? No, pe Es lo peor Esto, puta Más de acá arriba Esto, puta Abajo una mierda Abajo deberías delinearte Dices Claro que sí Pe, si crees que Estás chupida Carmelita No ¿Volviste con Carmelita? He vuelto con Carmelita A mí mismo Es que es mío Es que es la incondicional Ella siempre estuvo Es que es mío Claro, ella siempre estuvo Desde los dos años creo Carmelita Mi amor Ahora te digo mi amor Mi amor Sí, qué linda Chúpame la pija Pero no pensaba En pedirle Como que más amablemente Es que a ella le gusta Que le pide ser sucia Ah, a ella le gusta La cochinada A ella le gusta la cochinada Era que barre Que barre Porque le gusta la cochinada Le gusta su cochinada Oye Narquito Primero vez que te escucho reír Que no me da risa tu chiste No es por chismear Pero en mi barrio Hay más venezolanos Que peruanos Es que ya debe haber barrios Debe haber barrios venezolanos Sí Nuevo Caracas Sí hay De hecho creo que En San Juan de Urigancho Queda este El barrio venezolano Hay un barrio Como el barrio chino Que salió en la televisión Como el barrio chino Como el barrio chino Como el barrio chino Pero ahí no tiene En el centro debería estar entonces ¿Qué cosa? En el centro debería estar El barrio venezolano ¿Por qué en el centro? Ahí al costo del barrio chino Que también tenga su barco Ah claro Claro pero en vez de Claro en vez de dragones Que tenga No sé Chihuires Que son los capibaras Los capibaras Claro Que tenga Que tenga Bienvenido mamahuevo Ah un aplauso Ah se lo gané No es por Lo que Concha de su mano Creo o bueno La puta dice La puta dice Creo o bueno Estoy muy segura Que hacen droga Dice Porque a diario Botan 5 kilos De limón exprimido Y cevichería No es Pero de repente Es emolientero el señor Tiene razón Es emolientero Tiene razón Juzgué muy rápido Es malo eso Juzgué muy rápido El prejuicio es malo Juzgué muy rápido Es verdad Parecita el señor El señor exprimiendo Sus limones Todos los días Ay voy a Y sale con su carrecto Y la chile Ahí va el drogadicto Ahí va el coquero Policía Vamos a asustarlo Policía Policía Ahí va el coquero Señor Escobar ¿Cómo está? No es por chismear Pero en mi barrio Todos los niños Se parecen Al único gringo Billetón De mi barrio A la mierda ¿Dónde vive? ¿Auxapampa? No sé Pero dice que todos Se parecen Al único gringo Ya sabemos Pues no Que ha pasado En verdad Como siempre lo digo Antes Tú podías Vivir en un lugar Y ser infiel Solamente cambiando cuadra Sí Sí Como mi vecino Que la del frente Era de su Su Uy hablando de eso Tengo una muy buena historia Justo de De Manolo Ah yo pensé que de Johan Ya de Manolo ¿De Johan? ¿Tenemos una de Johan? Yo tengo una de Johan Bueno del amigo de Johan Él dice que es amigo Ya bueno Cuéntame Tú sabes que Bueno mi tío Nolo El que vieron aquí Al comienzo Tony Tony Este ok Es una persona Que ha vivido en la bohemia Él ha sido Cantante Mucha criolla Músico Músico Pisquero De corazón Tomás pisco Y hace unos 2, 3 años Le dio un derrame Derrame que lo mandó al hospital Y cuando se despertó Por fin Pensamos que ya era la última Ya pensamos que se iba Cuando Yo sabía que no iba a ser Así es con ellos ¿Cuántas veces se ha muerto La Irma también? Bueno y ahora ya Sí, sí, sí Ahora sí dijo Esta es Y nadie confió en ella No, no Ahorita se para Como a Taucusi Esperamos 3 días Pero la cuestión es que Y la cosa es que Cuando le dio el derrame Olvidó todo Olvidó todo Olvidó Inclusive olvidó Cómo tocar la guitarra Ha tenido que aprender A tocar la guitarra de nuevo Y es una lástima Porque mi tío Manolo Es una biblioteca De valses criollos Que nadie se sabe Ya con el derrame Digamos Se derramó Esa lírica Y esa poesía Ya no existe Qué bonito Ricardo Yo también tengo un poquito Sí, sí, sí De poesía La cuestión Vi tu pañuelo Ricardo Lo vi Moviéndose ¿El pañuelo? ¿El pañuelo y la pistola? Ok Este Que siempre está en su pensamiento Lo ama Ya bueno Y entonces Bueno, la cuestión Es que cuando le dio el derrame Olvidó muchas cosas Ok Mi tío Manolo es un KR Sí Entonces un día Me cuentan Me cuentan Me cuentan Que mi tía Ok Mi tía llega a la casa Y no encuentra a Manolo Su esposa Ok Su esposa Llega a la casa Y se encuentra Y dice ¿Dónde estará esta mierda? Ya seguro se perdió Y como no se acuerda de las cosas Ay, ¿dónde estará este huevón? La puta madre Y en eso Escucha ¿Dónde suena la guitarra? Esa guitarra de Manolo Así toca Manolo ¿Dónde suena? Y parecía que había una vecina Ya Entonces Hay una vecina Ya La cuestión es que La cuestión es que Mi tía va Y me encuentra la puerta abierta De la casa de la vecina Y pasa Ya Porque ahí estaba sonando la guitarra Y encuentra a Manolo Con un par de amigos Con la vecina Y chupando ¿Ves? Y tocando la guitarra Y dice Manolo ¿Qué estás haciendo acá? Y mi tío ¿Ah, esta no es mi casa? Puta, este derrame Vamos a la casa, carajo Me equivocaba Eso tiene que decir No, pero tremendo Tremendo Ellos, todos ellos Si él fue Él no Mi tío Lucho Fue el que me contó Pero estaban tocando la guitarra Tomando un traguillito Pero así enamoraba a las chicas Mi tío Manolo Bueno, yo no sé ¿Tú quieres cagar a mi tío? Cagar Porque Nos quería salvar Tía Chabuca ¿Tú quieres cagar a mi tío? Cagarlo Ojo Ahí está Tú eres la Magali De los castillos Tiene la boca Tía Chabuca Ojo, cuidado Cuidado con mi tío Manolo Puta, es una gran anécdota Sí, la verdad que sí Ya te cuento la de Johan Ah, ya, ya Bueno El amigo de Johan ¿Ya? Él dice que tiene En casa, mira cómo pasa así Ah, ahí está pues Solo pasa Este es mi tío Este es el huevón Este es el huevón Este es el Manolo El del derramado Que bueno Este Y dice que tiene una vecina ¿El Johan? Johan Ok Que tiene una vecina que está casada Y hay un vecino que está casado ¿Con ella? No, es otro Es otro vecino Son dos parejas Entonces este vecino ¿Ya? Este vecino Tiene un hijo Ok Con su señora Con su señora esposa Ok Y le sacaba a la vuelta A su señora esposa Con la vecina Ok Que tiene su pareja Ajá Y le hizo un hijo Ya A la señora Ajá Y la señora se lo chantó A su pareja Lo más natural Pero al mismo tiempo Él tiene un hijo Con su señora Estos dos hijos Ajá Se encuentran en el colegio Sí Y el chivolo se enamora Hombre y mujer El chivolo se enamora De su media hermana Sin saber Es una novela Solo en Carabajillo ¿No? Que ahí vive Bueno De verdad Así se llama la novela Así se llama Solo en Carabajillo Es de Michelle Alexander Sí 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 La cosa La cosa La cosa es que estos niños ¿Quién la protagoniza? ¿Cristian Domínguez? Ah Él es el señor Ok Ya bueno Y la cosa es que Este Se van a enamorar Entonces Esta señora Ajá Se entera que el hijo Se está enamorando De la hija Ya Entonces esta señora Le pide Al amante Que tiene que confesar Mañas Porque si no va a haber Un incesto Claro Y termina con una jarjacha En la casa Y hay una jarjacha En la casa Una jarjacha Jajaja 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 La jarjacha Es un hombre llama Sí Es un hombre llama Que nace Producto del incesto Del incesto Entonces Imagínate pues O sea Cusco Y el señor Tuvo que El señor Tuvo que Que pues Decir pues Al final No Si Es tu hermana No la toques Claro Tú no puedes estar con ella Lo que yo quiero saber Es que pasó con el otro señor Porque ella es tu hermana En el siguiente capítulo En Solo en Carabahillo Solo en Carabahillo No pues Rosario No podemos estar juntos Me ha venido de México Mi prima Rosario No podemos estar juntos Cabrona Porque somos hermana Pero si ya te amo Pero ya Pero ahora Amame como hermana Ya 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 Pero si Marina Mora tuvo su hijo Con su primo No Con Ricardo Perdón Escúchame Hay un montón De gente que tiene Familia con su Sí pero Imagínate Imagínate Tener que desenamorarte Antes era así En la época Del renacimiento medieval Mierda Norca Te fuiste bien lejos Pero escúchame Bueno Los faraones Eran hijos de hijos Hijos de hijos Para que la sangre Se mantenga pura O para mantener La pureza real De la sangre Se tiraba entre hermanos Claro Si no eran muggles Claro Si no se Eran muggles Eran sangres sucias Exacto Eh Que asco ¿No sangres sucias? Oye no pero Ah ¿Su papá no son hermanos? Qué aburrido Qué aburrido Uy qué terrible Tener que decirle a tu hijo Hijo escúchame Tu enamorada Es tu hermana Pero ¿Cómo así papá? Bueno mira Viene la abejita Y se posa en una flor Mira hijo Te voy a explicar Yo me caché a tu mamá Al mismo tiempo Que me caché A su mamá Y el papá Que en teoría Debería ser papá De tu enamorada Es el único cachudo En esta historia El único perjudicado Ah ¿Qué te parece hijo? Orgulloso ¿No? Claro ¿Qué te parece tu hijo carajo? Te quito una enamorada Para tragar una hermana Ah Qué feo tus amigos Johan La verdad Son feos porque son hermanos Ay no En la serie New Amsterdam Que es muy buena Hay un capítulo Donde hay una pareja Que son hermanos A punto de casarse Y se enteran que son hermanos Y se casaron La voz es cara No más bien más barata ¿Por qué? Solo la familia Es verdad Solamente una lista de invitados Y ya está Y ya está Claro Buena Ay lo malo es que no tengo hermanos Pero No Casarte con Milenko Y yo Jamás me casaría contigo Nunca Messi Yo jamás podría pedirte Que te cases conmigo Porque Para qué asco Yo sé que tienes Para qué asco Por supuesto Imaginame yo Que tenga la mejor En modelo argentina ¿Qué modelo argentina? Ah no lo puedo decir tampoco Tengo una relación Ahora tengo hijos Siempre has estado Con Antondela Callate Tú estás igual Que el señor del bar No callate Una vez me un derrame Ah por eso En el barrio Me decían Repsol No es por chismear Pero en mi barrio Había una señora Que tenía una pareja Que no era papá De su hija Y de pronto Sale la novedad Que la hija De 20 años Se metió Con la pareja De su mamá Y los encontró Teniendo sexo En su propia casa Lo peor fue Que la hija Ya tenía esposo Es mi porno favorita Por eso La que sí La que la mamá Se une Claro No la encuentro lógica Esa huevada Hijita de mamá Quiere probar Lo que su mamá Prueba todas las noches Hijita de mamá Quiere probar Dieta de mamá Claro Claro Quería sopa de dieta Se la hizo su mamá Quería sopa de dieta Y bien sopeada Ahora Estaba haciendo Una transmisión En vivo Y un tipo Me pone Ay Norca ¿Cuándo un ayino Men? Y yo ni ¡Qué Dios! Y yo ¿Cuándo un ayino Men? Y yo estaba con Junior Y Junior se comienza a reír Y se comienza a reír Y yo ¿Por qué? No entiendo ¿Qué es ayino Men? No entiendo ¡Tu sopón Penorca! Y me dijo Tu sopa Me dijo Ay chucha Esa sopa No pruebo yo Tu sopón de 3 minutos Soy eléctrica 3 minutos de buen sopón Y justo estaba viendo Esa hueva No sé si yo Pudiera yo Hacer una buena sopa O sea Por ejemplo yo Ok Yo lo digo Lo afirmo Sí Y lo reaseguro Soy una gran chupapinga Es algo que me pone un culo Ok Y no tiene nada malo en decir A la gente que le gusta la teta Te pone un culo Te pone un culo O sea Me pone un pene Pides que te sienten en la cara También Y luego le voltea la pichona Eso es cuando es larga Tú la comes doblada La verdad la comes doblada Exacto Exacto Subtitulada también Entonces Estaba viendo de eso Porque yo digo Qué lentitos están Si no Se rinde Ah ya entendí Y ya bueno Y este La cosa es que yo digo Ok Yo soy una gran chupapinga Pero No podría yo afirmar De esa manera de mí Con El sexo oral Para las mujeres ¿Tú estás seguro Que tú chuparías bien un pene? Yo creo que sería Un gran chupapinga Exacto ¿Ves? A eso voy Creo que conozco Bastante el pene Como para poder chuparlo Pero no lo voy a hacer Claro Pero las vaginas son diferentes Perdieron un gran chupapinga De verdad El mundo Perdí un chupapinga ¿Tú serías un gran chupapinga? Yo soy un gran chupaconcha También Creo Creo que Con el tiempo He logrado una técnica Completamente sólida Obvio, obvio Aparte Ahora de verdad De verdad De verdad Yo creo Que es muy difícil Lo que pasa es que La excitación de la mujer No es como la del hombre Que si yo te agarro la verga O te agarro el brazo Ya se está parando A nosotras no Todo empieza acá Acá arriba En la cabeza Ah, por eso te has hecho los cachitos Por supuesto Para que me agarren No, la vagina es un Claro Y las mujeres son diferentes La vagina son diferentes Entonces uno sabe No, la vagina es muy difícil De verdad Chicas de verdad No sé Hagan algo Aparte es como Mira, yo no como mango Para no embarrarme No me gusta embarrarme Ni las manos Ni la cara Comiendo mango Pero yo veo gente Que disfruta el mango Y me gusta el mango Estás comparando el mango Con una vagina Es rico Sí, o sea Estoy haciendo como que Un eufemí Cuando comes mango Te embarras toda la cara Ah, cuando comes concha también Te terminas meloso ¿Sí o no? De verdad A veces te salió la calle Y me dijo Hoy tienes un poco de concha En la barba Tengo que limpiar la barba Porque tengo un poco de concha En la barba Te queda ahí tu Sí, tienes un concha En la barba Sí, claro Tu blanquito No sé De verdad Me encanta chupar vaginas Claro, claro Me encanta Me encanta chupar vaginas Sí, sí, sí Yo te entiendo A veces me llevo en un tupper Un par de vaginas Para chupar ¿En un tupper? En un tupper Me llevo un poco de vagina Ay, ya está bien Para chupar Pero tienes que cerrarlo bien No, sí No se va a salir Si no Se va a salir Es curioso, ¿no? Porque el tupper con vagina Huele a huevo Imagínate, no lo cierra bien Se derrama ahí Todo el juguito Completo No es por chismear Pero en mi barrio Gritan Grúa, grúa Cuando viene la grúa Para que no se lleve los carros Dicen Puta, me llega el pincho De la gente que estaciona en la calle Porque hay calles Que ya ni siquiera puedes pasar Yo he visto Una grúa levantar un carro Y venía el dueño Corriendo No, mi carro Y la grúa Ya lo estaba levantando Y el señor ha llegado al carro Ha alcanzado La puerta del carro Y se ha subido Mientras que en la grúa Se lo llevaba Colgando el señor Se ha ido a su carro Pero ya se lo iban a llevar La de Miraflores es genial Puta, la de Miraflores Es la de Miraflores Levanta de costadito ¿Has visto? Sí Puta, te escucharé el carro Es verdad Y lo peor de todo es que lleva Puro Mercedes BMW Y eso solo Es más, veo un Nissan Y la grúa La meten, ¿ah? La meten y le da asco La meten así De verdad, la meten así Está ahí el carro, ¿no? Y la agarra así Lo bota el carro Y dice Está porque no ensuces Con esa porquería Dice la grúa Yo soy la grúa De Miraflores Metal barato Yo soy la grúa De Miraflores Levantando Kias Ríos ¡Aj! 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 ¿Tú se dan? Y cuando veo un Mercedes Dice Hola Se pone coqueta Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás por aquí abajo? ¡Oh! Y se lo levanta así ¡Oh! Lo levanta pero con estilo Como ese Hay un programa pues, ¿no? El de las grúas Que se llevan los carros Y que se mechan Bueno, todo es falso, ¿no? Ajá Pero un capítulo Un carro bien bacán Y sale una chica Y le dice ¡Oye, qué chuta! ¡Sabe mi carro! ¡Este es mi carro! ¡No te lo puedes llevar! ¿Qué es eso? Y el pata dijo La verdad Porque salen confiando La verdad es que Es que era una chica muy guapa Y bueno No sé Me entró algo raro Quería dejárselo Pero trabajó ese trabajo ¿No? ¡Ricardo, te sale muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! El confesionario americano Y de repente dije Dijo Este dijo Y de repente dijo Y el narrador dijo Y ella quiso cambiar de estrategia Y le dijo Escúchame, si no te hagas el carro Te la chupo en el carro Escúchame Hacemos lo que quieras Ahorita, ahorita Hacemos lo que quieras De verdad Podemos hacer lo que tú quieras Te la puedo chupar si quieres Pero no te lleves el carro Y luego el confesionario Estaba muy tentado En serio Hubiera sido muy bueno Aceptar sus términos Pero no aceptó Pero el trabajo Es el trabajo Pero ¿Cuánto costaría sacar Del depósito tu carro Como para ofrecer Una chupada? O 500 No lo sé No lo sé No lo sé Acá está caro Creo como Como tres chupadas Felizmente no tengo carro Yo sí Y afuera del calor No hay donde estacionar No hay No hay Tú sigues teniendo tu carro Ricardo No hay Ya entendí ¿Por qué estás tan seguro De que chupas bien picadas? Ya entendí Muy bien Ribachi No hay pues ¿Alguien sabe cuánto cuesta sacar Allá mire Una persona 617 617 Miraflores El Miraflores 617 El de comas cuesta más El de comas te cuesta más De 700 pesos Porque en comas se la ajusta Se encuentran carros Es mentira No ¿En dónde más barato? ¿Alguien sabe de dónde más barato? Para ti es de 3.50 3.50 Pero por ejemplo En Miraflores hay cuotas Que tiene que cumplir La compañía que levanta el carro Ok Me está diciendo acá mi amigo Que el que maneja Bueno La empresa que levanta los carros Tiene que cumplir una cuota Claro De levantamientos No te cruces por su camino Porque Te cagas Un rojo Un semáforo en rojo Un día ¿Qué hago aquí? Ha pisado las hebras Pero ese es verde Ha pisado las hebras Si llego mi cuota Si llego Si llego carajo Ya no quiero volver a hacer Call Center No es por chismear Pero en mi barrio Hay una chica Que se la comen todos En todo barrio hay Claro que sí Sí, claro Y bueno Pues ahí se van creando historias Pues No, uff Viene gente de otros barrios Claro Viene gente de otros barrios Y se queda a vivir ya En este barrio Claro Viene gente de otros barrios A seguirlo leyendo Claro Hay Oye, es verdad Aquí hay una chica Que da sus gracias Sí Que da sus gracias Por 500 soles Por 350 Sí, sí, sí Ahí está Apúrate que tiene Que cumplir su cuota Escúchame Todo es metas En esta vida Tú te tienes que trazar Las metas Que puedes cumplir Pero si hay chica Hay eso existe Hombres también Hay, hay Ojo Hay hombres también Mi prima Orgullosa De mi prima Carajo 17 novios Del mismo círculo Del mismo círculo De la rotonda Estoy hablando Ah, de la rotonda Claro, o sea Que es tu prima Que le dicen Cuí Le dices Levantaba en la caja Y decía Bye boy De la nada Había un hueón Que se ponía una zanahora En la piscina Se la masticaba De la nada Terminaba en el 271 Ah, gana el de 271 Gana el de 271 El día siguiente 264 Ah, buena, buena Así De verdad De verdad Sí, ganó Bruno La tómbola Ganó la tómbola La bajitómbola Sí, puede ser así Movistar Pero Ya, pues una Está bien Estaba soltera Estaba empoderada No, soltera no La una tuvo 17 novios Ah, ok, 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 ok A uno lo jodíamos Le decíamos Tú eres el quinceañero Tú eres el quinceavo Era como los papas Como, claro Claro Marco I Claro Juan II Francisco XVII José XVI Me gusta, me gusta Así era Pero hay pues en todo barrio Y de ahí sale pues también Salen las familias nuevas Las nuevas familias Claro, en mi barrio En mi barrio Hay familias que se han conocido En el colegio Pues los papás se conocieron En el colegio en primaria Y han seguido Salieron, se casaron Tuvieron hijos Y ahora los hijos Se enamoraron en el colegio Y están pues siguiendo Los mismos pasos Es una cadena De relaciones Hasta que son hermanos Hasta que te encuentras Con tu hermano Y dices Carajo Mi papá no puede Salir de este maldito barrio Es verdad Sáquenme de este barrio Maldita sea Cuánto es el pasaje, carajo Al menos a casa Martín de Porre Que casa Mi mamá no tenía dos Solo le podía cachar A otro barrio Carajo Los olivos independencia Un poquito te va a pedir, mamá Pero así hay Entonces hay familias Que se conocen De toda la vida Hay señores viejos Que conocen A señores que ya están casados Con hijos y todo Pero los conocen Desde chiquititos Entonces en el barrio Todo el mundo Y eso no pasa mucho En los condominios ¿Te has dado cuenta? ¿En los condominios? Que los condominios son cerrados Que estos multifamiliares Ok Que son un huevo De familias que vengan Todos se odian Pero nadie habla con nadie A mí no me cae En el barrio Yo salgo Una cuadra Y estoy saludando Yo saludé 20 personas Qué horrible Porque yo soy la conocida De mi barrio Yo era ella Hola Hola ¿Me debes? Completamente puta La presidenta del grupo Que es anciana Del grupo del barrio Vende droga Nadie le dice nada A la policía Por los años Y aparte Porque hace chocolatada Para todo el grupo Dice que los viste En la chocolatada Viste a los nietos Y a los que venden Con ella Los viste de duendes Y dice Chévere Mi tía Blanca Flor Qué buena Concha de mi madre Es la abuelita Del niño narco Y debe ser Es mi abuelita Me fue Está orgullosa ¿Qué te enseñó? Claro Escúchame ¿Tú también te viste De duende? No pe Yo no me voy a vestir Duende pe ¿Por qué? Si tú también eres nieto No pe No me voy a vestir Duende pe Estos son los huevonazos Que trabajan para mí Ah ¿Tú también estás En la cabeza con tu abuela? Claro Mi abuela Mi abuela tiene una zona Y yo tengo otra No yo no cruzo con mi abuela Porque mi abuela ¡Papa! No mi abuela No cree en nadie Yo no soy el primer niño narco Yo soy como el cuarto niño narco Ah Con razón Yo soy Marco Cuarto Marco Dafort Marco el cuarto Ah mira tú Pero el tercero Pero y tu abuelita Nadie le ha acusado con la policía ¡Papa! El tercero ¡Carajo! ¡Pah! Que chucha te metes en mi barrio ¡Chibolo concha tu madre! Porque eres el hijo de mi hija ¿Tú crees que va a estar? ¡Papa! 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 Digo Narquito Narquito ¿Lo mataste? ¡Papa! ¿Papa? ¿Lo mataste a tu nieto? Mi nieto no Es de mi abuela Ah Mi hermano Es que no te puedes meter Con los negocios de la familia ¿Qué hizo tu hermano? Si para mí te metes Con el negocio de la familia Para mí está muerto Para mi abuela también ¿Tu abuela te mataría? ¿Tú crees? No Esa es una reconcha de su madre Pero tú no dices que eres el favorito No, yo soy el Bueno El que queda El favorito Porque En fin Por default Por default Claro ya Pero no, yo no me meto Ella tiene su límite Mira Marquito Aquí Allá Esto es tuyo Esto es mío Tú ven para la chocolatada Nada más Ven para la chocolatada Nos tomamos chocolatitos Pan, pan Hacemos todo chévere Bacán No te me cruces Ya abuelita Tú sabes que yo soy ley Ah, pero si pueden Si hay No pueden cruzar negocios Pero si pueden hablar Contigo Reuniones familiares El domingo Nos juntamos todos en la casa ¿Conoce a Carmelita? No Ah, no conoce a Carmelita Pero dices que es tu bobo ¿No la quieres presentar a la familia? No, pero ¿Y si Carmelita me caga? No Ah Como la borra de las fotos Si me caga Carmelita Puta madre Imagínate que conoce a mi abuela Y luego me caga Y yo me voy a poner mal Y tu abuela la voy a poner mal ¡Papá! ¡Come! ¿Cómo estás cagando a mí? A mi único nieto Concha de tu madre ¡Ahí! ¿Viste? Ay, ayúdame No, no Yo la estoy protegiendo Ah, ok Muy bien Estoy protegiendo Pensé que la estabas negando Porque la tratas feo No, no Si mi abuela me enseñaba A mí a tratar así Por eso Deberías romper la cadena Y tratar de otra manera Porque con más amor quizás Y yo la traté tú con amor O sea, a Valentín la saco De verdad, en serio ¿A dónde? ¿Dónde la saco? A que venda mi droga A que trabaje Claro, fe Claro que sí La mujer no dice que son independientes Que venda su droga, fe Y que luego me chupe la pija Ese es su trabajo Pero ella se queda con la plata Ah, está bien Es su negocio Es su trabajo Ella lo está haciendo Carmelita admira mucho a mi abuelita Claro, claro Yo quiero ser la siguiente blanca Blanca Flor Blanca Flor segunda Blanca Flor dos Claro, Blanca Flor segunda ¿Cómo es que tu abuelita Hace tanto tiempo Y no ha sido arrestada hasta ahorita? Mi abuela era así Con el Chapo ¿Con el Chapo? Así con Con el señor Escobar ¿Con el Chapo y con Escobar? Yo no tengo su gloria Escobar Ídolo 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 Tengo Unos pósters ahí Autografiados ¿Qué? ¿Cómo? Mi abuela Ah, su ex Mi abuela ¿Su ex? No, no, no Ah, no Le enseñan Leí Tienen que respetar Por ahí no Visitar el Chapo Te lo juro En vez de puerta trasera Tenía puerta del piso Sí, sí Venía con regalos Todo para los chicos Para la chocolatada Claro, claro En la chocolatada Venía el Chapo No puedo creerlo Te lo juro Pero no Todo esto es ilegal No, pero la policía Ya está Ya La policía te compra La policía te compra Ah, es como acá Claro que sí Ya está bien Además, la policía viene Mi abuelita le pone su zapatilla Papita, tú eres Tú eres nuevo, ¿no? Ven, ven, ven Ven, pa Mira, tengo unas zapatillitas Aquí para que te ponga Caterpillar, pa Caterpillar, pa Para que salgas a tu A tu servicio Mira, qué bonita Estas son las reglamentarias Pa, pa, pa Y pa, pa, pa ¿Se lo cacha? Sí ¿Al policía? Claro ¿Está bien? Túpame la chucha Ah, eso aprendiste de tu abuelita Ay, aprendí Ajá, qué bien Con autoridad Ay, ven, pues, ven Ven, cabito Cabito, ven Chúpame la chucha Cabito, ya lo ves ahí, carajo Pa, pa, pa Comiendo mango Comiendo mango Y por qué le mueve la pierna No, eso es sus tetas Ya las tiene tan caídas Ya las tiene a la altura de la concha Mientras que le chivas Sí, sí, sí Claro A mi altura Si tú le ves la concha A mi abuela de frente Parece una máscara de morenadas No es por chismear Pero en mi barrio Está el vecino viejito caliente De 85 años Que se come a la vecina Viejita caliente De 83 años Los dos son casados Y cada uno tiene su pareja Ellos piensan Que nadie sabe Pero siempre se ven A las 5 de la mañana Y a esa hora Toda mi familia Está despierta Y pues para joderlos Comenzamos a hacer bui Así con silbatos Y cosas Ya la mujer de él Se ha enterado Pero no hace nada Al respecto Tiene 85 años Señor, ¿qué va a hacer? Volver a casarse Dice Cuando el vecino Viene a estar de sapo Me voy a ir con otro ¿Ah? Respétame Dame mi lugar Cuando el vecino Viene a estar Tu lugar es en la tumba Tu lugar es en el mausoleo Vieja y mierda Muérete ya Primero con mi amante Cuando el vecino Viene a estar de sapo En mi casa O ver qué pasa Por los silbatos Y esto Todos comenzamos A contar una historia Que había una vez Un viejo chismoso Caliente y sapo Que se chapa A la vecina Y bueno Y se va corriendo Con su bastón Dice Se va corriendo Con su bastón Pasó con ruedas Esa hueá Que usaban Para medir la calle No sé Con su escúter Con su escúter eléctrico Ya, pero dice que Es un vecino De 85 años Que se ve Con una viejita De 83 años Que vive a la vuelta Hola, qué rica Qué rica mi amor Me gusta porque eres joven Te mandan cartas Eres más joven Que mi esposa Ella tiene 84 Ella tiene 84 Tienes 83 Estás todavía En la flor de tu juventud Qué ricas Ahora vi un TikTok Vi un TikTok Que había una chica Qué lindo combina Tus tetas con tus rodillas Aparecen cuatro Qué rico Qué rico Me encanta Cómo me la chupas Mi esposa todavía Tiene los dientes Qué rico Qué rico Ya de una vez Ya vamos a cachar Carajo Sácate el pañal Sácate el pañal Y trae tus pañitos Húmedos Cinco y media Abre el panadero Apúrate Mi periódico Necesito comprar Mi periódico Carajo Me van a spoilear Las noticias Vamos a hacerlo Un viejito calentón Vamos a hacerlo Una vez que ya En media hora Me toca mi pastilla Para la irrigación Escúchame Pero de 85 Y se ve Dice que todos los días A las 5 de la mañana ¿No le era mal Tomar pastillas A las 5 de la mañana? No lo sé No he llegado a ese dato Bueno Pero tienes abuelos Has tenido Pero tampoco les he dicho Abuelito Se te paga la pinga Se te paga la pinga Se te paga la pinga Me dice Si lo hubiera preguntado Mi abuelo Abuelo Se te paga la pinga No tengo piernas En serio ¿Quieres hablar Sobre mi pinga? De verdad Es lo que me hubiera dicho Mi abuelo Es verdad Te darías cuenta Hijo Te darías cuenta De verdad Si un día Me ves sentado De costado Ya sabes lo que pasó Escúchame Vi un tiktok De una chica Que decía Estos son mis abuelos Y primero Enfocaba a su abuelito Que miraba mal A su abuelita Y luego a su abuelita Que miraba mal A su abuelito Y luego salía Que estaban Conversando Pues ¿No? Y decía Estos son mis abuelitos Se han divorciado Hace no sé cuántos años Pero los dos tienen Alzheimer Y se han olvidado Que se separaron ¡Ay! Conversando los señores Y los abuelitos Peleándose Y volviendo A cada rato Porque Así es la vida ¿Sabes por qué te dejé? Porque nunca te acuerdas Nuestro aniversario ¿Quién eres? Esto fue completo Señoras y señores Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.